Acapela, entonces lo tenemos listo, vamos por el último tiro de la noche, quiero a todos con un chingo de energía, esto es la campal, esto es la campal, hasta Jesucristo dudó antes de su crucifixión porque su padre no respondió y hoy será lo mismo, solo que tú no eres Jesucristo, ya liberamos a Barrabás, así que a la cruz es donde vas, de un punzón en las costillas es como te vas a desangrar, pero tú no vas a resucitar, muerto te vas a quedar, ya que tú eres tu propio Judas al hablar, que tienes carro, dinero, drogas, putas y demás, cuando tu casa es de madera y vives en la borreguera, tal vez papá se fue y jamás regresó, pero tu madre, tu madre, tu madre es una santa, que intenta darte lo mejor, todos aquí sabemos que no le mueves, que a lo mucho fumas hierba, que te chingas una guama y anda sin calaverga, no podrás escapar de este gran campo semántico, serás como un esclavo siendo golpeado por mis látigos, te fátigo a ti y a quien quiso enfrentarme antes, si no puedes ganarme al tener un Ghost Rider que escribe igual de feo, mis rimas viajan en containers, las tuyas las gordas más feas del baile, que siempre hablan de coger, pero nunca se las coge nadie, a tus rimas aquí les apodamos Marvel, ¿saben por qué? ¿por qué? porque en cada una de ellas Sauce hace un cameo como si fuese Stan Lee, ¿entendieron? Sauce, cameos, Stan Lee, tú no escribes tus barras, a tu exnovia la apodamos Mac Nero, por eso del control con los fierros, pero más bien yo le llamaría la Juggernaut, porque a la hora del sexo es una fuerza imparable, ella, ella, ella es un monstruo de semen, más semen que monstruo, es como un pastel de tres leches, pero sin el pastel y con más leche, todos aquí pensamos que esa perra va sanitizada, pues huele a coloro, y este tiro no está parejo, ponga la autotuna a este pendejo, que hoy todos vinieron a ver cómo es que parto tu escuela, me cago en tus muelas, en ti y en todo lo que representas, si rapear así es de tibios, blandos y mierdas, perros de agua, fetichistas de alto calibre, se cogen a ese boomer, mientras practican estilo libre, teca, teca, vas y chingas a tu madre cada que inhales y exhales, pero tu madre, tu madre no tiene la culpa, tu padre sí, el que se la cogió y se marchó, por cierto teca, ya encontraste a tu padre, o todavía no, y vienes aquí a decirme a mí, que yo no sé escribir, siendo un niño disléxico, zurdo, con problemas del habla, queriendo competir, ha, 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 no me hagas reír, round one. Vámonos por la respuesta teca, ponle esa flama, un ruido para teca, estamos en el campo, en Campal, en Tecaflame, let's go. Yo soy Tecaflame, de la Merita Borreguera, la misma colonia que yo soy conocida por robos y balaceras, en donde te desaparecen y de ti ya nada se sabe, vamos de arriba, ya tú sabes, otra vez, aguántame. Yo soy Tecaflame, de la Merita Borreguera, la misma colonia que se hizo conocida por robos y balaceras, soy de los que se juntan en un tal urbano, a cotorrear con la bandera, en ese mismo lugar, hace seis años, empecé a tirar rimas en las gradas de la galera, lo que ahora es perros de agua, antes era un par de morros con un sueño esperando que se cumpliera, y aún espero que se cumpla, porque aprendí a soñar despierto, que todo lo que da siempre tiene un regreso, pero ¿qué tú sabes de eso? Tú solamente hablas por hablar, lo que te dijeron, pero si querías saber de mí, ¿por qué no me preguntaste a mí, si sabes por dónde vivo y con quiénes me muevo? Güey, seguro dijeron que el Teca viene blando, pero blando ni de los huevos, si quieres tócalos para que veas que es cierto, seguramente vas a decir que yo soy un cobarde, si ese fuera el caso yo solamente sería el perro, cobarde, porque aunque tenga miedo por los míos me rifaría un tiro, sin importar que mi sangre quede por la calle, y tú, Piroberto Cabrales, a.k.a. pirómano, a.k.a. piroflama, a.k.a. llameante estilo en llamas, a.k.a. la señora guendera de la cuadra. Güey, güey, ya, ya, menos drama, menos drama. Yo soy la flama con la que prendes el toque, la flama con la que tu jefa se rifa los frijoles, soy la flama de la veladora que lo que ya no está le ponen, esa misma flama que comenzó la evolución del hombre, esa misma flama con la que nuestros antepasados se comunicaban con los dioses, esa misma flama que utilizamos para que el hierro se doble y poder hacerle frente a los españoles. ¿Y tú quién eres, güey? ¿Solamente un revólver? ¿Eres un embustero traicionero que haces llamar rabero, rapero? Si yo tuviera un revólver en mis manos, ¿no anduviera causando daño a lo jeno? Pero mi jefa ocupa una cirugía de más de 50 mil pesos en su ojo derecho. Yo me rifaré a las oscuras calles de Tampico consiguiendo dinero. Y si para conseguirlo necesito meterme en pedos, pues no hay pedo que ella siga disfrutando de las llamas de la vida mientras que yo me quemo de las flamas del infierno. Y es verdad, hijo de tu reputa, perra, bomba, sangana, apestosa, culera, malcriada, madriada, madre. No todo lo que brilla es color de rosa. Abajo de teca, flame, hay un José, ángel, que quiere ser responsable. No hables mamadas que no sabes. Recuerda que el que habla por hablar siempre muere en la calle. Once B, once vergasos por adicto a lo malo. Y si soy en el barrio tirando placazo, con la planta en la mano por si pasan los guachos, y bizarríados en la esquina un guato y que les grito, kikiriki, como les hace el gallo. Ya van, les dije que estaban fumando, porque traigo unos chonches y no del estilo que se me está derramando, sino de tanto pinche plomo que te metí. Ya no te cabe otro balazo. Y este puto anda dando ese agujero. Yo con mi nueve le hice seis en el cuerpo. Ja, ja, nueve, seis, revolver, ¿te hace falta ver más bots para traer hasta cero? Porque tú fuiste caín. Resultó que ser que por una Mona Lisa fuiste traicionero. Tú eres Lilo, yo es Stitch, y cada barra la escribí con un dedo. ¿Y qué crees, papi? Apenas llevo dieciséis dedos. Me faltan cinco vasos más para llegar a los veintiuno y andar bien pedo como mero. Verga, güey, latiné al barro. ¿Por qué tantas luces y detellos? El Chi y yo hemos andado en un march por Tampico, Altamira y Madero. Por eso mi ser siempre llegan buenos recuerdos y algunos secretos, como cuando me robé de la iglesia el diezmo. Y es neta, conmigo cero fallas más aciertos. Todo mi clan está repleto de perros. Te traigo puro pan y verga. Por eso onomatopeyas son mis bocetos. Y es que no te has dado cuenta que los fantasmas no dan miedo. Para ser leal, primero tienes que ser verdadero. Se te fue limpio. Veintiuno, bingo. Te acabo de ganar con puro nombre de rapero. No entendiste en tus clases de tercer grado que no debes jugar con fuego porque puedes salir quemado. No, no, no me entendieron. Quise decir que no entendiste ni con tus quemaduras de clase tercer grado que no debes jugar con fuego porque sales bien quemado. ¡Vamos, perro! ¡Slow it down, perro! Este reto habla mucho de flama que se le quemaron las patas hasta las nalgas. Yo ando más quemado por buscar nalgas que su culo saque en flama. Y es que es sencillo matar a monaguillos que se crean loquillos porque se juntan con los buenos. Los buenos según para los niños. Y es que no me paro de culo. La verdad es la verdad. Y a ti te duele más. Por eso no la quieres escuchar. Para crecer hay que aceptar que otros son más grandes. Grande tú. Grande yo. que mismo unos 90 y aún así no soy nadie. Pero a mi barrio caile. En donde te desapareces si hace de noche en la calle. En donde si te pierdes de ti ya nada. En donde si te pierdes te desapareces y de ti nada se sabe. En donde las señoras te venden la moto para que comiences el viaje. En donde ningún soñador es muy chico y ningún sueño es muy grande. De Tampico la colonia más grande. Pero eso tú ya lo sabes. Y de mí tú nada sabes. ¿Qué tú sabes de llegar como un desconocido a un evento de rap y aventarse al cypher? En donde no importaba que el pulso temblorín me hiciera el microtabajo y me faltara el aire. En donde no me importaba cómo le diera solamente quería calarme. preguntarles que en dónde se juntaban para también juntarme. ¿Qué tú sabes de ser el que menos traía de los míos y que por mí no diera ninguna moneda al aire? En donde antes de mí había otros entonces solo tocaba esperarme. ¿Qué tú sabes de perrear la machín por un lugar que me ha tocado ganarme? Pendejo de mierda a mí no me ha regalado nada a nadie. Pudiste ser mejor pero fue más verga el sauce porque de viejo rabo verde tú nunca pasaste. Entonces ¿qué tú sabes? Entonces ¿qué tú sabes de un morro de 19 años con el cual te tocó enfrentarte? Y yo si sé que quieres ser como yo para muestra un botón y es que el nombre me copiaste. ¿Piro flama? Así es como te llamaste. ¿Por qué no les cuentas que la única flama que has tenido en tu perra vida de cuando te accidentaste? Cuando tu piel se puso al rojo vivo entonces lágrimas de sangre tú lloraste. Por eso no puedes contra mí porque estás más que malo que el Coco Beach y eso ¿qué no es martes? ¿Saben en qué se parece una caguama corona que dejaron desconectada en un refri toda la noche y las nalgas del revólver? ¿En qué? En que las dos están bien quemadas. No, no, no. Facts. Unfacts. Facts. Estás quemado, estás quemado. Ya déjalo, ya está muerto. Me siento en la asamblea con honores y no porque me agradezco con honores sino porque el honor es tumbar la primera oportunidad de tu vida enfoguearte arriba en una tarima y poder soltar una buena línea. Línea de cuadernos, de rayos, de cuadros si quieres más chiquito o si quieres de dibujo y te dibujo más bonito. Su cabeza, su cuerpo, sus manos, sus patas. Aguanta, para allá voy. El rojito no tiene rojo. Es lo que hay, como quiere ya te rompí el culo que chingo estás hablando. Cállese a la verga y déjame ropear. Hasta suerte tienes, hijo de tu perra madre. Pásenme en lumbra. ¿Qué onda, pa? Para la hoja para que se prenda, te voy a parar de culo. Tienes chingo de saber, tú. Arroqueme, si se. Ayúdale, ayúdale, güey. No, ¿cómo vas a ayudar? Si te contigo rompiendo, güey. Ayúdale, güey. Háganle casita. Háganle casita. La flame. Espagajo, güey. Espagajo, güey. No, me voy a pagar, güey. Espagajo, no seas pendejo. La mano, la mano, la mano, la mano. La flame, para que todo esté bien prendido. Deyabú, esto tú ya lo habías vivido. Y es que me paso de verga. ¿Pero qué le puedo hacer? Los primeros tiros van para tus ojos. Uno, dos, y no volviste a ver. Los siguientes van para tus manos. Tres, cuatro, y no volviste a comer. El quinto va para tu pierna. Cinco, y no volviste a correr. El sexto es el tiro de gracia directo a tu tambor. Entonces, hoyos, tienes seis. Te acabo de convertir en un revólver lo que toda tu vida quisiste ser. ¡Round one! Esto se puso con madres. ¿Valió la pena o no? ¡Ya pones de batalla! ¡Ya pones! ¡El siguiente round! Eres puto si no le pegas. ¡Cálmate, muelas! ¡Eres puto si no le pegas! ¡Aquí no queremos armuelas! ¡Aquí tenemos a la versión tan pequeña, wey! ¡Chachachalice! ¿Listo? ¡Revolver uno! ¡No le pegas, ¡Apura! ¡Eres el after crew! A ver, ¡Piro! 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 ¡Dale! ¡Te vas a dejar, wey! ¡Súbelo el beat! ¡Decca! ¡Porque vine a tumbarte todos los dientes! ¡Para que la mames como una anciana de 87! ¡Y es que a mí me apesta más la verga que una lata de atún! ¡Tú solo ponle betún! ¡Y cómetela completita con toda tu crew! ¡Decca! ¡Eres el after hombre que me cae! ¡Volta, mi puta! ¡Que se me ve, me banean! Pregunta seria, carnal. ¿Por qué te voy a banear, wey? ¡Pero vamos a ver acá! ¿Qué más viene? ¡Pero más de una vengo! ¿Qué más viene? En mi más sincera opinión, no vales pa' pura verga y te sientes de lo mejor. Piensas que el freestyle es cultura y que el hip hop es revolución. Cuando lo más pueta que piensas es que uno más uno es dos. Baradona no es un dios, rapear tampoco es un don. Deporte de alto riesgo es coger sin condón. Él habla es una maldición, el ser humano, la plaga que lleva el mundo a la extinción. Se me pudra el corazón, cuando el único sentido en mi vida es que mi madre impulsa mi ilusión. Se me pudra el corazón, se me pudra el corazón, lo más hardcore en mi vida. El único sentido en mi vida es que mi madre impulsa mi ilusión. Tú no eres duro. Duro es vivir bajo un puente, sino pregúntale a un indigente. Tú no eres duro. Duro es tener depresión y quererte matar siempre, sino pregúntale al que tienes enfrente. Te encuentras frente a la presencia de un ser divino. Soy el contenedor del espíritu de cuando Dios vino. No tengo el don de convertir el agua en vino, pero sí de tomarme el agua que Jesucristo transformó en vino. Me dijo, cómete el pan y tómate un poco de vino. No dejé ni migas ni cortezas para que no sigas ningún camino. Y mírate, Rock Lee, aún sigas de pie, empeñado en demostrar algo que no eres. Y hay que ser superiores a ti. Por ejemplo, mírame a mí. Tus barras contra mis barras son barra cero. Lo que quise decir es que vine a hacerte un cagadero, pues es un balacero. Barras sobre barras que parecen de old brand. Y yo el repartidor del bimbo que acaba de llegar. Yo pensaba que era marinela por lo de las barras. Pensaba que estabas platicando. Hago una incisión en tu plexo solar. Meto la mano hasta el codo y arranco tu corazón. En sacrificio a cualquier dios. Lo que traje hoy es un atentado en Afganistán. Traje coches y bombas a punto de estallar. Teca, chupapitos, mamavergas, soplanucas, muerde almohadas. Ya no sabemos lo que eres, pero sí lo que te tragas. ¡Puta! Ya, 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 ya. Pino clama. Ya vieron por ti que llevan esta batalla. Ya clama. Ya clama. Arriba. Se viene la respuesta de teca. ¡Ya! 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 Tantas fritas que me daré de chapar los checheguere. Lo que pienso yo también lo pensarán ustedes. Que por su estatura lo confundan con un nene. Y yo un niño malo, así me dicen las mujeres Y se escuchó por ahí Y un gallo cantante se siente feliz Y un gallo cantante encima de un beat Como Pepe el Pollo surfeando sin fin Tú eres, no fuiste Y ya nunca será lo que dijiste que sería Nunca se te cumplirá Esta batalla para mí es solo para cotorrear Para ti, pendejo, una muy buena oportunidad Te conozcan más, pero te va a ir muy mal Contrateca flama, la flama que es reverar Me quieren comparar con este animal Que es la copia barata de mi compa, el Codaf ¡Aaah! ¡Campión! ¡Henano! ¡Mendejo! ¡Abuelo! ¡Chaparro y quemado! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Viejo! ¡Henano! ¡Chaparro montapuercos! Que por su estatura creo que no llega a ni un metro Así que esta montaña no te subirá, lo siento Gracias por venir y gracias por este intento Así es tu vida y solamente se ha quedado en eso Porque para perder siempre ha sido todo un respeto Así que muéstrame el respeto Que como vencia, mijo, es todo un abismo No hay comparación en tu estilo y el mío Sin Yolanda Mari Carmen 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 Pero a chingar tu puta madre Todavía no se acabó ¿Qué te vas a dejar, güey? Vamos, vamos, estamos a dejar ¿Qué te vas a dejar, güey? Un aplauso Todavía no se acabó, pa Venga, venga Ya, yo te digo la panza La cara, mijito No ocupo andar preguntando mierda de ti, güey ¿Crees que no me iban a decir o qué? ¿Quieres ver la flama de verdad, papá? ¿Por qué no te pusiste mi nombre? ¿O por qué razón, güey? Dímelo, pa No vales nada, nada Nada, nada No vales nada, nada En esta grada No vales nada, nada Nada, nada No vales nada, nada Mis perros ladran, ladran Se escuchan toda la cuadrada Mis perros ladran, ladran Se escucha toda la manada Mis perros ladran, ladran Mis perros ladran, ladran Mis perros ladran, ladran Se escuchan toda la cuadrada Mis perros ladran, ladran Se escucha toda la manada Mis perros ladran, ladran Ladran, ladran Mis perros ladran, ladran Quiso verfear, quiso verfearme, se convirtió en un piche desastre Son los chistes lo que tu contaste, porque en eso tu no pensaste Tal vez un día en eso tu dedicarte, mira te veo si quieres en el parque Todo lo que hago lo hago por mi, tu pentejo que me quieres decir La de lo que viví, sufrí, sentí, es decir, no me ven alante de mi Yapa, ahí tiene la garganta, me tronó we Vale nada, nada, vale nada, 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 nada Esto fue TKFLE con Kaspiro Flama, banda, ¿qué tal les pareció? ¡Aguau! 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 ¡Aguau!